The Clowns The House Y las cuales no dura el tiempo es por eso Que disfruto cada fin Tener buena compañía compartiendo más de un sí Sin ti Hoy quizás me duele un poco pero la tristeza pasa Mientras que yo el micro tomo Quizás todo pasará Quizás ya no te vuelva a ver Pero me siento a gusto por lo vivido de ayer Y es que todo se va Pero cosas buenas llegan Las malas rachas se cortaron y ahora llegaron las buenas Las envidias nos critican Y aunque no valgan la pena Las tomaremos en cuenta mandándolas a la mierda Hoy disfruto el día a día Hoy quizás no tenga mucho Pero tengo lo que quiero y por lo que no tengo lucho Por lo que no tengo lucho Hoy voy a hacer las cosas bien Sin que nadie me lo cuente Sé lo que voy a hacer Hoy estoy pensando en soñar Tengo la mira bien fija Dispuesto a despegar Hoy voy a hacer las cosas bien Sin que nadie me lo cuente Sé lo que voy a hacer Hoy estoy pensando en soñar Tengo la mira bien fija Dispuesto a despegar Y es que sigo firme Siempre fiel al movimiento Pues sé muy bien quién soy Y sé bien de dónde vengo Sé que como todo empieza Un día terminará Por eso disfruto al día Lo que tenga que llegar Y es que todo se va Cuando no tienes mamá Los amigos se marcharon Que me lo dijo mamá Ya no confío en la suerte En la triste realidad Pues un día le di la mano Y me quiso traicionar Me puse a pensar Ese día de mi vida Me llegó la inspiración Y hoy estoy sobre tarimas Tranquila Que esto no es pasajero Cuando digo que amo el rap Te juro que no exagero Y espero Seguir disfrutando de esto Si le di mi vida al rap Sin ponerle ningún pero Sin ponerle ningún pero Hoy voy a hacer las cosas bien Sin que nadie me lo cuente Sé lo que voy a hacer Hoy Estoy pensando en soñar Tengo la mira bien fija Dispuesto a despegar Bien Estizarte El DJ marca la pro Esto suena bien